Yo soy Rubén Sassano, artista plástico. Me dedico especialmente al dibujo, pero también en los últimos años estoy incursionando en lo que es gráfica, tipografía móvil y serigrafía. Y sobre todo, también con un grupo estuve trabajando en la gráfica callejera. El arte, bueno, es parte de mi vida. Yo creo que no puedo estar haciendo nada, digamos. Todos los días estoy como pensando, tratando, haciendo alguna actividad y se me está ocurriendo un trabajo, voy a algún apunte o algo, o un pequeño dibujito o escribo algo de algún trabajo que se me ocurre, viajando o en todo momento. Así es parte, es una necesidad, no puedo estar sin trabajar. Este trabajo está hecho en carbonilla, especialmente en carbonilla, sobre tela. Estoy trabajando, vengo hace muchos años haciendo una obra que tiene que ver con el puerto, con lo urbano, con parte de la ciudad. Porque nosotros estamos en una ciudad que es una ciudad-puerto, pero la ciudad niega ese puerto. Es decir, el río que pasa por la ciudad está entubado y ni nos enteramos. Por eso en los últimos años había muchas inundaciones. Y también el invierno hay muchos días con neblina. Y bueno, es como si fuera Londres. Pero bueno, esa ciudad-puerto la tenemos como escondida. Y la idea mía es trabajar con las grúas, con esa parte de paisajes, el puente de la boca lo uso, es decir, el transbordador, el viejo transbordador. Lo uso también muy reiteradamente, pero no copiado literalmente, sino es que yo tamizo esa imagen de las grúas o de las estructuras externas y las paso por lo que estoy sintiendo en ese momento y bueno, y salen estas estructuras. Y especialmente de este trabajo, en un momento esas grúas, mi hijo había visto que eran como medio animales. Entonces empecé a transformar esas grúas y me decían que parecen jirafas. Y entonces por eso se llaman giragrúas. Y el trabajo este se llama conversaciones de las giragrúas. Entonces esos animales se transformaron, esas grúas se transformaron en animales. Son estructuras casi humanas, digamos, o más orgánicas. Primero el susto y esa sensación de no saber de qué se trataba todo esto. Y especialmente pasaba esto. Yo el taller lo tengo, no está en mi casa, sino, digamos, estoy en Parque Avellaneda y el taller está en ramos. Entonces al no poder ir era la desesperación. Tampoco al poder salir a comprar material con lo que había, con lo que Mirta me fue dando que teníamos ahí en casa, estuve trabajando un poco. Después en un momento pude salir un fin de semana, un domingo, y pasar a la provincia. Y me traje en la camioneta todo lo que pude, las gubias, maderas, algunas telas, carbonillas. Y bueno, me traje medio taller, hasta un caballete. Y ahí, bueno, empecé a trabajar. Estuve haciendo muchas silografías y sobre todo trabajando con el tema del COVID y haciendo un juego como si fuera un bicho. Haciendo, por ejemplo, ese sifón que sale el bicho del COVID. O, por ejemplo, también un toro que lo aplasta. O alguien gritando y que sale el COVID. Bueno, toda una serie como entrejugando con esta cuestión de esta enfermedad que estamos conociendo poco. Y que, bueno, lo raro que es algo que vamos a poder decir a nuestros nietos, nosotros vivimos esto. Espero poder llegar a contarles. Pero, bueno, esta situación de encierro también abrió otro aspecto, que es la parte virtual. Aprendimos a trabajar desde lo virtual. Y, bueno, hice varias charlas para museos, para centros culturales, para la Universidad de Avellaneda, para el Museo Carnachín y San Martín. Bueno, y fueron entrevistas. Y, bueno, aprender esto. Yo vengo de los salones, vengo participando de hace años. Tengo premios en el Salón Nacional, en el Belgrano, y en premios en salones del interior. Hay obra mía. Así que, bueno, en eso soy activo. También está bueno, muy interesante, este espacio. Digamos, estos espacios así, más alternativos que se van dando, que juntan a mucha gente. Y, bueno, el poder dialogar con otras generaciones. Digamos, acá podemos convivir entre la gente que ya está más o menos consagrada o tiene cierto camino, recorrido, con los pibes que están empezando, que son el recambio. Yo creo que es importante porque es la gente que en algún momento va a ocupar el lugar que nosotros estamos. ¡Vamos con Tuti!